No puedo soportar estar bien en este mar No puedo soportar estas bajadas Sin motivo aparente, ir romper a llorar No estoy muy bien, solo quiero calmar Esta puta ansiedad, este miedo mortal Que la vida me da, no quede bien Lo sé de sobra ya, he de canalizar Todo lo que sobra, tengo que focalizar Mi fuerza, mi furia, desata plenuria Es un momento bajo, me hundo y es algo trágico No dejo de pensar, tengo que dejar ir Los pensamientos, sentarme a meditar Suaves sonidos, necesito explotar Mantente lejos, dejo que fluya el caos Por estos versos, tus besos, tu calor Que me mantienen vivo Y desde este rincón Lo escribo y te lo digo Me comito, mi comita al panchón Veinte años en el filo Muero del empachón Por eso lo vomito Podría estar peor Por eso lo vomito Podría estar peor Podría estar muerto Podré mi corazón Amónico latido Tengo en el cabezón Mil fantasmas metidos No puedo soportar Estar bien, estar mal Estás bajado hacia Sin motivo aparente Y romper a llorar Solo quiero calmar Esta puta ansiedad Este miedo mortal Que la vida me da Lo sé de sobra ya Tengo que canalizar Todo lo que sobra Tengo que focalizar Mi fuerza, mi furia Desatar la penuria